¿Cómo está la zona de Bellavista? Nueva vez con la explosión de la tubería. Míralo ahí otra vez, o sea que ahí explotó esto y provocó daños de consideración en la zona de Bellavista. Esto ocurrió el viernes, el viernes en la noche. Pero el asunto es que la gente está desesperado, ahí se vive un estado de nerviosismo que nadie puede aguantar. O sea, cuando usted está todo bien, boom, entonces la gente, sobre todo las personas de mayor edad, por no decir los viejitos, ¿verdad? Sí. Están de una manera que están, oye, obviamente la gente está en un estado de nerviosismo. El problema es que ahí hay mucha agua y cada vez que tú sientes que está todo normal, la tubería se revienta. Dice Guillermo Saleta, periodista de esta ciudad de Santiago, le llaman el príncipe. Dice Guillermo Saleta que cuando él abre la llave allá en su casa, como le llaman, cuando él pone la mano así, prácticamente le corta la mano de la presión que tiene esa... Dice Guillermo Saleta.